¡El Profibana Nena! ¡Fuerzo, profesor! La maderita, la maderita... ¡Fuerzo, profesor! ¿Cuánto te dejo? Es por el bigote. Es cartel. Y viste que en Argentina hicieron un campeonato inédito, insólito, viste. Ha habido un campeonato en quien atravesaba una piscina de 300 metros lleno de 400 cocodrilos. ¡Ah, anda! ¡Oh, mirá! ¡Logicó! Y tiraba cocodrilo, y tiraba cocodrilo. Y estaba la competencia, pero de primera. Y sale el animador y dice, señoras y señores, compatriotas, amigos, viste. Tenemos este primer campeonato que cruza la piscina llenada de cocodrilos, querido. ¡Logicó, lógico! Sí, lógico, lógico. Y viene un ruso. Tenían ruso, puto un mexicano. Bueno, una serie de huevones ahí. Listo, parte la competencia, po, guay. Dice, y ahora, putrota, y si forro, que del nombre del ruso, una estupidez de nombre, po, huevón. Bueno, si toro, toro y sóloro. Si no, si lo dije mal, es el hermano, viste. Y se tira el huevón, le voy a ir acortando, a pesar que es largo el chiste, lo ir acortando. El huevón, la silla, el huevón ahí, mirá a los cocodrilos. Y a los que tenían que en la orilla, que tenían que pegarlos así, pues, huevón, porque los cocodrilos, huevón. Y huevón, los soplaban, huevón, vengan de acá, huevón. Porque tenían que armar caminitos. Y el huevón, ni tonto, huevón. Eso es para repartir que este cheto, hombre. ¿Quién que chuche, huevón? El huevón tenía chaductores, huevón. Dice, no, dice, que no sabe a dónde le dejaron los pedazos de carne, huevón. Le dejaron los pedazos de carne para tirarle a los cocodrilos, para que los huevones se fueran para los lados. Y le dejaron un caminito por el medio, huevón. Y le dejaron un millón de dólares, viste. El que llegaba al otro lado sin que no hiciera nada a los cocodrilos. Y se tiran a Andalba, y empieza el naravador. Y en este momento el ruso va pasando algunos metros. Los cocodrilos están completamente fuera de sí. Están comiendo pedacitos de carne que ha tirado el mismo ruso. Lo que no había nada, no decía ninguna norma, por lo tanto está dentro de la regla. ¿Viste? Y va, dice, a 50 metros, ningún cocodrilo. Ah, no, sí, se está acercando uno, se está acercando uno. El ruso le hace el quitte, le hace el quitte, ¿viste? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ruso! ¡Bravo, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vacantá! Y se sigue nadando, lo hace estupendamente bien, viste. No sabemos si es Kroll, mariposa, lo hace de espalda. ¡Uy! Se hundió un poquito. ¡Oh, le agarraron el dedo gordo! Dice, mira, lo hundieron. Está saliendo, sí, está saliendo. ¡Ah, se lo comieron a este huevón! Y viste, se lo comieron al ruso, pero llegó a 70 y tantos metros. Anotate ahí, vos sacas y el único que llega para darle un poquito de plata a la señora, viste. Pero 70 y tantos metros, no deja de no ser, huevón. ¡Puta, el mexicano te gritaba, huevón! Oye, huevón, y se quedan con hambre, la huevón. Y se ya ahora la vamos a tener a nuestro hermano, a nuestro hermano mexicano que también se prepare. El huevón, así, un curgado, huevón, no, ya, ¿por dónde tirase huevón? Hacía como que siguen tiradas para allá, para que los cocodrilos fueran para allá. El huevón corría para la sola, puta, habían dos, tres acá, conche, mirá, huevón. Se dirá, huevón, arriba, huevón, estaban todos los cocodrilos pegados acá, huevón. 400 cocodrilos, huevón. Y huevón, conche, huevón. Y el huevón le empieza a nadar el huevón y sí que lo hace bien el mexicano, muy bien, con una velocidad increíble. Ya pasó los 70 y tantos metros, ningún cocodrilo se le... O sea, perdón, se le están acercando, se le... ¡Oh, le agarraron la cabeza, viste! ¡Oh, las vísceras, las vísceras, las vísceras están flotando! ¡Oh, los vísceras, las vísceras están tapando el filtro, dicen que la cagó, huevón. Que hay putas que entran a limpiar esas cosas, dicen. Vamos a esperar un ratito, dicen. Y ahora vamos allá, listo, empiezan a limpiar la huevón con unas mangueras, sacando todas las caracas que había, pedazos de patas, huevón, patrilos, las orejas flotan, es que el cartílaco se acuerda, entonces el huevón, y el huevón con las pilas, sacando, huevón, huevón. Y cuando va pasando la neja, le digo, puta, lo lamento, compadre, le dice, huevón, puta, huevón, así, huevón. Y le toca a su huevón, po, huevón, y le toca un filipino, huevón. Y empieza el filipino mierda a mirar, huevón, y no se tiraba, y no se tiraba, huevón. Y de repente, huevón, y hace así, huevos, y así como que se le atiraba, y los coborinos, huevos, se asustó, huevón, y se quedaba para un lado, y se quedaba por el otro, por el borde de la piscina el huevón. Y agarrándose de la huevón, huevón. Y de la huevón, y después te lo damos, y le vengan a su mueve, y la gente, y venía. Y les llevaban aquí en el chajeado, huevón, y les llevaban altos palitos, huevón. Y venía el hueón, abría el hocico y le ponía un palo al hueón, y le ponía el hueón, y sacaba el palo, y de repente se equivocó, sacó su palo, lo cagado y se lo comieron, se lo comieron, y se acabaron los participantes, y dice, este campeonato no da pa' más, se acabaron, y de repente escuchan, un hueón se tiraron y empiezan a dar cosas, y pero como la mierda, y así el quita las cosas, y mirá, va otro nada, y este hueón, este boludo, ¿dónde salió? ¡Qué bien! ¡Mirá cómo lo hace! Y le va pegando combo en los aletazos, dice, los cocodrilos, ¿viste? Y están llegando a los 200 metros, qué bien lo hace, mira cómo nada, la gente ¡ah! Y van para el millón de dólares, que está llegando, le quedan algunos metros, rico y cocodrilo ha podido agarrarlo, salta y salta el hueón, y llega al otro lado. todos los periodistas pero qué bien hombre como lo has hecho viste y le dice y cómo te llamas rodrigo gonzález y tú de qué país eres pero qué bien hermano como lo has hecho ha dado un ejemplo viste llegaste lo cumpliste 400 cocodrilos que te echaste al bolsillo si le dice pero a ver espérate espérate caramba lamentablemente no estás inscrito chilenito chilenito no estás inscrito pero qué lástima querido viste vos no estás en la nómina la puta te acabas que te acabas de perder un millón de dólares a mí no me importa el millón de dólares lo único que sabe quiero saber cuál es el argentino coche y su madre que me fujó hueón y